De nuevo, bienvenidos a la Maratón de Emprendimiento. Nuestro primer invitado, como les conté, es Juan Fernando Duque Castrillón. Él es el gerente general de Terra Organic. Y allí transforman aceites vegetales en productos de consumo que reemplazan aquellos productos fabricados con derivados del petróleo como jabones, bioplásticos, espumas. Un montón de productos que de verdad, pues, contaminan el planeta. Y, bueno, comencemos con el saludo. ¿Cómo estás? Bueno, Yane, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Excelente, eso se ve. Comencemos con la primera pregunta. Tú dices que es muy importante investigar bien para fortalecer el emprendimiento. ¿Por qué dices eso? Yane, indiscutiblemente, en la investigación seria, profunda, pues, podemos, digamos, eliminar riesgos de improvisar porque entre menos improvisemos, pues, más exitosos podemos ser. Es así que toda la investigación, como decía ahorita, seria, pues, nos lleva a descubrir un montón, digamos, de falencias, un montón de faltantes de descubrir qué podemos mejorar o qué podemos crear. Y a medida que haya un modelo de investigación científica, podemos llegar a una solución, digamos, muy probable, muy certera a la solución y al cambio que queremos. Claro, y por supuesto, porque como tú tienes un trabajo en productos específicos con un tema de tecnología, además, tienes que estar investigando muy bien. Y uno de los aprendizajes que tuviste es, que dices que, uno de esos errores es que a la hora de empezar te demoraste mucho, postergaste mucho el lanzamiento de tus productos y salir al mercado. ¿Por qué eso es un error? Mira, Vianer, es un error que cometimos, pues, aprendimos, pero fue un error que, si no lo hubiésemos cometido, hubiésemos allanado mucho camino. Claro. Nosotros reunimos un número de profesionales con larga trayectoria en investigación. La investigación es más o menos de unos, entre 6 y 7 años, de oleoquímica, ¿sí? Y de biotecnología en el tema de tensoactivos poliolipolímeros, como tú lo decías ahora. Pero nos dimos cuenta que nos equivocamos al querer buscar ser perfectos y si no se pone a ver hoy en día, no hay empresa perfecta. Entonces, empieza el tema, no, todavía no podemos salir a comercializar porque no tenemos los catálogos impresos. Todavía no podemos comercializar porque no tenemos la página web acondicionada. Todavía no podemos comercializarnos porque hace falta acondicionar tal y tal brochure. Y resulta que aquí lo que se trata es, obviamente, sí la calidad. La calidad tiene que imperar, pero no podemos buscar perfección para poder salir a comercializar porque perdemos tiempo, se nos adelantan y de pronto pudimos haber llegado primero que muchas otras empresas o otras muchas marcas y eso fue un error para nosotros. Querer buscar perfección para poder salir al mercado y eso nos enseñó. Eso fue un error que cometimos. Bueno, muy bien. Muy buena la investigación. Y bueno, ir lanzándose porque es que también la oportunidad está ahí en el mercado. Bueno, ¿qué te parece a la cámara? Pues que hoy tenemos solo una cámara. Cuéntanos por qué comprar tus productos. Bueno, el tema de la contaminación mundial, el tema del calentamiento global no es un cuento de hadas como pensaban algunas comunidades de políticos y de financieros hace unos 25 años. Si hace 25 años nosotros hubiésemos escuchado la queja y el grito que estaban pegando algunos científicos de cómo, digamos, detener el calentamiento global, quizás hoy no estaríamos en la emergencia en que estamos. El producto que más contamina el planeta o los productos que más contaminan hoy en día en el planeta que hacen el calentamiento global indiscutiblemente es el petróleo o los combustibles fósiles, los combustibles fósiles de la fábrica, de la combustión misma, de los vehículos. Pero hay una oferta y hay una opción que podemos cambiar y es que pues ya podemos, por ejemplo, aportar nuestro granito de arena para el cambio climático y es desde tu mismo hogar, desde tu misma casa. Por ejemplo, la mayoría de consumos que hoy en día tiene la industria tradicional para hacer aseo son con derivados del petróleo. Y los productos tuyos son sin derivados del petróleo. Exactamente, todos nuestros productos son tensoactivos que son para reemplazar los derivados del petróleo lo que le hacen un poderoso desengrasante o un poderoso detergente, por ejemplo.